Hola, hace unos días YouTube me escribió y me dijo ¡Eh! Tienes 10.000 suscriptores, tienes que celebrarlo Y al principio me dio así un poco de repelús Porque que otro me diga lo que tengo que celebrar No me gusta mucho, pero... Dije yo, bueno, si tengo 10.000 suscriptores Es que más gente ve mis vídeos Y yo no entiendo muy bien por qué, pero me gusta Que más gente vea mis vídeos Porque yo no saco nada de dinero, como algunos ya sabréis Porque no monetizo mis vídeos Pero los humanos, o muchos humanos al menos Tenemos este curioso placer que obtenemos De que más gente venga a nuestro concierto Nos da más placer, o nos gusta más de alguna manera Que vemos un concierto y vengan 10 personas A que no venga ninguna O que vengan 10.000 personas a que vengan 100 Entonces, pues por eso a mí me gusta y me hace ilusión Que más gente vea mis vídeos Especialmente mis sketches de humor Y digo, pues algo a celebrar, vale Debe que sí, 10.000 es un número cualquiera Como 10.000, 1.000, 10.000, 2.000, pero bueno Y dije, hoy no, que no me viene bien Espera algunos días y lo voy a celebrar Pero es que ya tengo 11.000 no sé cuántos Pero esto qué es Pues se ha dado un boom así de repente en mi canal Y ahora tengo un montón más de visitas Y esas cosas Que por un lado me apena Porque gran parte de ellas es debido a mis vídeos sobre mis experiencias con drogas Y no es lo que más me interesa, la verdad Que me interesa más la parte de los sketches de humor Que es de lo que va este canal Que tiene más de 900 vídeos Y solo unos 30 o 40 van sobre drogas Y los vídeos suelen ser sketches de humor Y es de lo que va este canal Y he hecho una excepción con el tema de las drogas Pero no, es un canal sobre drogas Como alguna gente se lo toma Y quería resaltar eso Y bueno, que también si a la gente O a alguna gente al menos Le gustan más mis vídeos sobre mis experiencias con drogas Que los otros Pues es perfectamente legítimo Y me alegro de hacer algo que le pueda gustar Aunque yo en el fondo lo hago todo para mí No soy nadie que quiera ir dando clases Ni lecciones a nadie Y yo hablo de mis experiencias Y quien se las tome como algo Que sugiere que él o ella deba hacer Pues está entendiendo muy mal las cosas Yo si un día salgo corriendo por el monte No te estoy diciendo Vete a correr por el monte Y si lo entiendes así El problema lo tienes tú Vaya celebración Ya empiezo aquí echando broncas Yo quería también hablar del tema De los comentarios Que también se han disparado en número También ha aumentado el porcentaje de troleo De una manera tremenda Y yo quiero avisar De que todo comentario que contenga Algún insulto O algún comentario despectivo O alguna vacilada O tomadura de pelo O gente metiéndose con Que se ha visto como un indigente Que mira, mira, mira como vistes O mira como tienes la habitación Tienes la habitación desordenada O sea, yo no cambio mi forma de ser O de actuar O de tener las cosas O la habitación Para placer a nadie Yo hago el vídeo Y si quiero lo subo Pero no hago un vídeo para ti Para que te guste mi habitación Y no me visto para ti Para que te guste como visto Ni me pongo ocho sudaderas Para vacilar Con cuántas sudaderas llevo puestas Sino porque tengo frío en mi casa Porque la electricidad está muy cara Entonces todos esos comentarios Referidos a que si hablo muy lento Referidos a que si mi habitación No es como debería ser para ti Metiéndose en mi vida personal Haciendo asunciones sobre Cómo soy Lo que hago yo en mi vida cotidiana Lo que debería hacer Lo que realmente no hago Las mentiras que realmente os cuento Lo que me estoy callando Las intenciones que tengo Todas esas cosas Han llegado a un punto Que me han cansado mucho Entonces ya en vez de responderos Y diciéndoos que os vayáis a la mierda Que no me gusta nada Porque ver que sacáis de mí Algunas personas La parte que menos me gusta de mí Me desagrada bastante Porque no me gusta ser así Y por otro lado Me cuesta no ser así con alguna gente Entonces ya últimamente Lo que estoy haciendo Es usar mucho el botoncito De comentario a la basura Y os advierto Que no perdáis mucho el tiempo Con comentarios así Porque la mayoría Van a ir a la basura Y igual me apetece responderte Y te arrepientes y todo Por otra parte Se ha disparado tanto El número de comentarios Que yo como ya os había dicho previamente Yo seguiré respondiendo a comentarios Siempre que tenga tiempo y capacidad Y ha llegado a un punto En que me cuesta bastante El otro día vi que llevaba Como siete horas Respondiendo a comentarios Y todos los días me está comiendo muchísimo tiempo Y veo que tengo menos tiempo Para hacer sketches de humor Para hacerme otro tipo de vídeos Para hacer fotografía Para trabajar con lo que hago Con la fotografía Para componer música Para tocar la batería Para escribir mis artículos Y para estar con algunos colegas Y para ir al monte Y esas cosas Entonces Todos los comentarios Que requieran una respuesta clara Yo creo que tengo tiempo Para seguir respondiéndolos Por lo menos lo intentaré Los vídeos que sean de Felicitarme Apoyarme Reírse con mis cosas Decirme que mola lo que hago O que no mola lo que hago Todas esas cosas Que sepáis que a partir de ahora Si no os respondo Como solía responder Dándoos las gracias Porque realmente estoy muy agradecido Por ese apoyo que alguna gente me da El hecho de que no te responda Muchas gracias por tu apoyo Y saludos O abrazos O gracias por los ánimos Y cosas así No quiere decir Que haya dejado de sentirlo Ni que haya dejado de sentir Ese aprecio por la gente Que me apoya Y mis suscriptores O la gente que ve mis vídeos Sino que es que no doy abasto Entonces por defecto Si tú me pones un comentario Positivo Que simplemente es Una forma de aplauso Digamos O de Hombre mira que bien O como aprecio lo que haces O algo así Pues por defecto Entiende que hay ahí Debajo Imaginario Muchas gracias por tu apoyo Y un abrazo O un saludo Según tú prefieras Bueno y una vez más Recordaros que este No es un canal sobre drogas Que tampoco soy un El sabio Ni el oráculo Al que preguntarle cosas Porque Yo te puedo dar mi opinión Estar totalmente equivocado Como recientemente En el vídeo del crack Que hablaba del crack Y la pasta base Como la misma cosa Cuando no lo son Entonces Preguntarme a mí Sobre mis propias experiencias En esos vídeos Pues No está nada mal Pero preguntarme datos Así Hombre Yo se veo una cosa Muy Muy cantosa Como que me dices Me voy a tomar esto Y no sé cuánto de esto Pues igual te digo Oye Cuidado que hay igual la palma Si yo tengo conocimiento Sobre eso O creo tenerlo Pero En otro sentido Yo no me voy a poner A darle consejos Creo que alguna vez Ya me he pasado haciéndolo Alguna gente Que me pide consejos Sobre cómo hacer esto Cómo hacer lo otro Yo creo que me voy a mantener Al margen Porque No creo que mi criterio Sea algo aplicable A nadie más que a mí En ese sentido Y respecto a los datos Puedo haberlos Recordado mal Visto en un sitio Hace muchísimos años Y que ya no tengan vigencia Equivocarme totalmente Como con lo del crack Y la pasta base O tantísimas otras cosas Y las dosis que yo tomo Son dosis que yo tomo Y las tarugadas Que yo pueda hacer Tomando drogas Son mis Negligencias O Mi Mi descuido Respecto a mi propia integridad O Todo lo contrario Porque mucha gente Tiene idea De que yo No cuido mi salud Y no cuido mi vida Yo tengo una dieta Pues bastante sana Hace 25 años Que no consumo Productos animales Y no como fritos Y no como Cosas con mucha grasa Y no como Bollería industrial Respecto a las ingestiones No bebo con las comidas Aparte de que no bebo alcohol Ni fumo tabaco Ni nada parecido Tampoco tomo café Voy bastante al monte Y la cantidad de drogas que tomo Aunque como veis en los vídeos Parece que son muchas En cantidad Son muchas en variedad Pero Hay dos drogas De las que hablo en mis vídeos Que la última vez que las he tomado Ha sido hace 15-20 años En cualquier caso Eso es cosa mía Y no tengo que recibir Ningún tipo de comentarios Aceptar ningún tipo de comentarios Condescendientes Y nada más Muchas gracias Espero Próximamente Poderos decir Llegando a los 20.000 Y que esto no es un canal Sobre droga Así que los comentarios De todos Os lo vais a ayudar Y os lo diré todo otra vez Y encima Es referencia Al vídeo del otro día El crack también Así Solo por joder Nada Espero que estéis muy bien Y muchas gracias Por vuestro apoyo Por defecto No 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 Gracias.